Tómate esta botella conmigo y en el último tramo los amos Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos Y esta vez no voy a rogarte, esta vez te vas que te verás Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con estallos y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella con el camino Tómate esta botella conmigo Y en el último tramo me besas Procuramos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me abres de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último tramo nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!